No me tengo de que preocupar Porque todo ha pasado ya Esta experiencia mística Me revelará la verdad Una luz me ilumina, fuga Un destello me alumbra, suba Un momento, un instante de paz Que yo trato de eternizar Y todo es como es, nada más Y da igual si me empeño, quizás He llegado primero al lugar Estoy resucitado, ¿qué será? Una oración al cielo, tengo que rezar Alivio el desconsuelo, me he de arrodillar Lleno de gratitud debería estar Me bendice la cruz que he de llevar Y orgulloso la cargo sin facilidad El final del camino esperando estar Ven a hacerte conmigo este caminar Y juntos solteando la adversidad De la mano cogidos hasta el final Quiéreme sin descanso Yo lo haré igual Y también conmigo este caminar Gracias.